En mi experiencia personal, hace un par de años me llegó una carta a mi casa por parte de la escuela donde nos alertaban a nosotros como padres de los altos niveles de plomo que había en el lago. Hola a todos, mi nombre es Jorge Rojas y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Acuafilmendian. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante y es el nivel de plomo en el agua que se presenta en las escuelas de nuestros hijos. No olvides darle like a este video y compartirlo con aquellas personas que tú creas que estén interesadas en este tema. Bueno, seguimos respondiendo preguntas de muchos de nuestros visitantes en nuestros sitios web que se han visto interesados en saber un poco más acerca del agua. Y el día de hoy, como les decía, vamos a hablar acerca del plomo. Voy a hablarles de una experiencia personal. Hace un par de años me llegó una carta a mi casa por parte de la escuela donde nos alertaban a nosotros como padres de los altos niveles de plomo que había en el lago y nos pedían que por favor le mandáramos a nuestros hijos agua de casa o agua embotellada. Eso fue una alerta realmente preocupante para nosotros como padres de familia y no fui el único. Muchos de los padres de familia que comparten la escuela conmigo pues sentaron su voz de protesta frente a este asunto. Desafortunadamente no hay muchas respuestas frente a estas necesidades y problemáticas que se presentan con el agua y es parte de nuestra responsabilidad como padres cuidar de nuestros hijos. En particular, se presentan problemas con el plomo por dos razones fundamentales. La primera es que las tuberías por las que llega el agua a las escuelas y a todos nuestros hogares son tuberías que tienen muchísimos años, muchísimo tiempo y que obviamente se han visto afectadas por la corrosión. A eso le sumamos que estas tuberías han sido soldadas unidas con plomo. Por eso, y eso lo aprendí aquí en Estados Unidos, se llama a las personas que trabajan con las tuberías plomeros porque las tuberías se unían, se soldaban con plomo. Esa es la razón. Y vamos a entrar ya en materia. Vamos a resolver un par de preguntas que nos han hecho. La primera pregunta que nos han hecho es ¿por qué los niveles de plomo son más altos al comienzo del año escolar? Esto tiene una razón lógica. Cuando nuestros hijos salen de vacaciones, las escuelas quedan cerradas y obviamente pues no hay flujo de personal y esta agua queda represada en las tuberías. Al quedarse ahí represada en las tuberías, pues se ven más expuestas a la contaminación por plomo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando regresan los niños, si no se hace un proceso de lavado de tuberías, si no se drena esa agua almacenada en las tuberías, obviamente los niños que la consuman van a estar expuestos a un nivel más alto de partículas de plomo en esa agua. Tuvimos una situación particular desde el año 2020 que fue el tema de la pandemia. Y nos preguntan ¿cómo afectó el COVID-19 esta situación del plomo? Obviamente todos nos vimos expuestos a la situación de estar encerrados en casa por aquello de no exponernos y no salir. Situación que fue muy particular para la mayoría de nosotros porque nos vimos también abocados a ser profesores en casa, a establecer nuevas relaciones que a mi parecer fueron también muy positivas. Pero ¿qué sucedió? Fue mucho más tiempo el que estuvieron cerradas las escuelas y obviamente fue más tiempo el que esta agua que estaba en las tuberías se vio expuesta al plomo. Obviamente al regresar los niños a las escuelas, que lo han hecho progresivamente, pues se han visto también afectados por el consumo de plomo en las aguas. Algunos padres de familia me comentan que en los colegios hay bebederos, una especie de filtros. Es una medida preventiva, pero desafortunadamente como lo hemos compartido en otros episodios, pues estos bebederos son filtros, tienen filtros de membranas y estas membranas con el tiempo se agotan y dejan de ser su función de filtración. Por ende, pues deberían cambiarlas cada mes, pero eso así no sucede y no nos garantizan estos bebederos que el agua que consumen nuestros hijos sea un agua que esté en buenas condiciones. ¿Hay un nivel seguro de plomo para los niños? La Academia Estadounidense de Pediatría y otras organizaciones de salud han declarado, ellas expertas en el tema, que no existe un nivel seguro mínimo de plomo para los niños. El plomo es perjudicial para la salud de nuestros niños. Y quisiera hacer una explicación muy rápida por qué es tan complicado el tema del plomo en nuestros niños. Nuestros niños tienen sus venitas en el cerebro, son muy pequeñas, son muy ancostas. Esto va cambiando a medida que crecemos. Y este plomo, que son unas partículas muy pequeñas, de un sólido, un metal, se van quedando y obstruyendo esas vías, esos canales sanguíneos en el cerebro de nuestros hijos. Y eso va a generar unos retrasos en el crecimiento y también en el aprendizaje que ellos deberían normalmente desarrollar. Entonces, el plomo en ningún nivel es apropiado para nuestros hijos. Va a afectar directamente su salud. Por eso es un tema que debe preocuparnos a todos. ¿Por qué no se controlan estos niveles? Es muy complicado comprobar, o mejor, controlar estos niveles de plomo. ¿Por qué? Porque las ciudades tienen muchos años de antigüedad y, como lo decía inicialmente, tienen mucha concentración de plomo. Se ha pensado en planes a largo plazo de ir cambiando la tubería en las ciudades. Pero, pues, es un plan demasiado pretencioso. ¿Por qué? Porque tendrían que destruir las ciudades, tendríamos que volver a hacer edificios, volver a hacer escuelas desde cero. Y eso, pues, no es una situación que se pueda presentar realmente a corto plazo. Las escuelas no tienen un mandato federal, ¿sí? Que las obligue a hacer los análisis de plomo o a poner mínimos de plomo para el consumo. Esto de las pruebas de plomo lo hacen las escuelas cuando los papás solicitan que así se haga. Entonces, debemos estar muy pendientes nosotros como padres de familia de solicitar estos análisis de plomo a las escuelas. Desafortunadamente, la realidad del plomo en el agua aquí en Estados Unidos es bastante seria y las posibilidades de cambio de esta situación son mínimas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a evitar la exposición al plomo? Bueno, pues, estamos en la situación del agua en las escuelas. La mejor ayuda que podemos prestarle a nuestros hijos es mandarles el agua filtrada de nuestras propias casas. Obviamente, si tú tienes un sistema de purificación de agua en tu casa, donde tú tienes la certeza, la seguridad de tener agua purificada, pues, es conveniente que tú mandes a tu hijo con unos termos, botilitos, como le dicen en algunos países, que contengan una suficiente cantidad de agua. Una botella de agua para un niño que está en edad escolar es muy poca agua. Debemos tener presente que ellos, por sus actividades físicas, por todo el desgaste de energía, consumen un mayor nivel de agua en las escuelas. Entonces, por ende, debemos buscar un container de agua mucho más generoso para que la puedan llevar a su escuela y no verse en la obligación o en la necesidad mejor de consumir agua de estos bebederos. Para todos los padres de familia que nos están mirando, que nos escuchan a través de estos videos tan interesantes sobre el agua, quisiera hacerles la recomendación de mejorar el agua que hay en casa para que esta sea la fuente principal de hidratación para nuestros hijos en las escuelas. Les agradezco mucho el que vean este video. Les agradezco muchísimo que lo compartan. Y aquí estamos en Aquafilm Maryland para servirles. No olviden visitar nuestra página web, poner sus datos, recibir de manera gratuita un e-book con información importantísima acerca del agua y también que nos dé la posibilidad de visitarlos en sus casas, darles toda esta información tan pertinente y obviamente lo que buscamos es ayudar a mejorar la salud de todos en la familia. Que pasen un buen día y nos vemos en el próximo episodio.